No puedo más. Es que no puedo seguir así. Mi vida es un asco. Yo soy un asco. Soy la peor enfermera de la planta. No me extraña que los pacientes prefieran a las demás. Me odio y no lo soporto. Necesito pedir ayuda. Patricia recurre a una compañera para pedir ayuda. Esta le propone varias alternativas para resolver su problema. Ella se decanta por realizar una charla a futuros estudiantes como terapia. Este ejercicio pretende que las enfermeras realicen una atención selectiva dirigida a los puntos positivos de su profesión y no se centren únicamente en lo negativo. Finalmente, Patricia logra reforzar su autoestima y recupera la motivación por hacer bien su trabajo. Marta y Tania son dos madres primerizas fumadoras. Están esperando para entrar a consulta rutinaria y se encuentran con la enfermera. Esta les advierte de los daños que pueden causarle al feto y les propone que se unan a una terapia agrupar. Esta terapia durará siete días y está dirigida a mujeres fumadoras y embarazadas. Finalmente, con terapia cognitivo-conductual, Tania llega a conseguir dejar de fumar y Marta reducir el consumo. Sandra es una niña de seis años enferma de cáncer. A Sandra se le tiene que realizar una punción lumbar y a ella le asusta porque ya se la han realizado anteriormente. Se le propone que pinte unos dibujos para que así se olvide de la prueba y disminuya su nivel de estrés. Cuando llega el momento de la punción, se llevan a cabo técnicas de distracción para que ella no esté pendiente de la prueba que se le está realizando. Finalmente, se le pregunta si ha sentido dolor y podemos observar que este ha disminuido notablemente. Gracias por ver el video.